Y eso se lo digo a todo el mundo, que miren hacia el mar y se miren las personas, porque si no hay recursos, no hay vida. Cuando yo era un niño que caminaba por las playas, yo miraba tanto pescado por la orilla de la playa. Lento, pero empezó la pesca comercial. Y eso fue lo más peor que hicimos. Ahora mismo, podemos gastar todo el día, y si te gusta, vas a grabar una tuna. Entonces, debemos volver a esa mentalidad. Por favor, tomas lo que necesitas, no lo que quieres. La definición de un buen pesca es que no es alguien que va a ser sucesivamente y harvesterse todo, sino que un pesca sucesivo es alguien que va a ser sucesivamente y toma el océano. Cada año va el langostro, sí. Cuando tenemos el concepto de que es nuestro sistema que nos da la vida, que podemos nutrirlo. Hoy en Cabo Pulmo ya no nos dedicamos a la pesca comercial, trabajamos en el ecoturismo. Todos tenemos beneficios de este arrecife ya recuperado, no al 100%, 500%. Los beneficios de esa zona de conservación son múltiples. Ese pecho es más vivo. Lo vean otras generaciones cuando nosotros ya no estemos. Nosotros somos como unos sentinelas que velamos por esto y lo cuidamos. Para nosotros permanecer en este camino para el futuro y para nuestros jóvenes, tenemos que asegurarnos de que nos ayudemos a preservar nuestro ambiente. Cuando esté viejita, podamos decir, chiquillos, ¿saben qué? Nosotros hicimos todo esto y lo logramos. Mira el paraíso que tenemos. Somos un ejemplo para el mundo. Y lo logramos. ¿Por qué? Porque somos isleños. Vaya a la mañana. 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 Tue o ya hasta la mañana. Vaya a la mañana. NÉvaya a la mañana. Te bağla de Raúl y Jós. Te angry a la mañana. Imagínate que vemos en el caso de la mañana. En este минимex. Gracias por ver el video.